Bueno, pues buenas noches y bienvenidos a todos los que ya se están conectando. Gracias por estarse dando el tiempo de conectarse y bueno, estoy muy contenta de compartirles esta gran oportunidad de negocio que es Oriplay. Agradezco a la señora Julie Guzmán por invitarme a su sala virtual. Y bueno, primero que nada pues me voy a presentar. Mi nombre es Aleida Lucelius Martínez. Yo soy de Matamoros, Tamaulipas y tengo dos años en Oriplay. Ya voy a cumplir tres años este año y la verdad que estoy súper contenta pues de estar en esta gran empresa, en este gran negocio. Yo soy ingeniero industrial de profesión. Tengo un trabajo como le llaman aquí en Oriplay tradicional. Ya tengo diez años en ese negocio, pero a mí que me encanta el negocio, créanme que Oriplay ha representado la mejor forma pues de hacer un negocio estable, ¿sí? Y bueno, ahorita les voy a compartir, voy a compartirles pues todo lo que es la reunión. Voy a empezar por la parte de la empresa que creo yo que es lo más importante. Conocer de dónde proviene nuestra empresa. Y esta parte me gusta mucho tocarla porque normalmente cuando uno le comparte esta oportunidad de negocio a las personas pues siempre nos dicen que pues que Oriplay, que pues yo ya estoy en un trabajo, ya estoy en una fábrica. Bueno, como acá donde yo estoy en Matamoros, Tamaulipas pues lo que más se utiliza, o más bien la actividad que más se hace aquí pues es lo que son las fábricas, la maquiladora. Entonces la gente normalmente te dice que pues esto no es un negocio seguro. Se imagina, bueno, como me pasó a mí al principio, que es un catálogo, ¿no? Que vas a andar vendiendo productos de puerta en puerta y que de ahí no vas a pasar y vas a estar 20, 30 años como la mayor parte de las empresas que manejan catálogos y que pues nunca vas a pasar de eso. Entonces yo sí les quiero compartir, pues fíjense que Oriplay tiene 50 años en el mercado. Estos dos señores que ven aquí en la foto son los hermanos Sanchoni. Ellos fundaron Oriplay en la década de los años 60. Pues obviamente empezaron siendo una pequeña empresa pero tienen un modelo de negocio tan bueno que se ha extendido a todas partes. Como les digo, tiene 50 años. Así que es una empresa que ya ha aguantado de todo. Guerras, subidas, bajadas del dólar, la apuesta del euro y es una empresa que se mantiene estable y de hecho es de las 10 empresas multinivel más fuertes del mundo y con mayor crecimiento. El negocio multinivel le llaman el negocio del futuro. ¿Por qué el negocio del futuro? Bueno, porque de hecho yo tengo negocio y sé perfectamente que las personas el día de hoy pues quieren trabajar menos tiempo pero ganar más. Eso es lo que nos ofrece Oriplay. Hay muchas personas que nos dicen es que yo ya estoy trabajando, es que yo ya estoy haciendo algo. Pues qué bueno que estás haciendo algo. Esta es una excelente oportunidad para ti porque Oriplay trata de conocer a personas y entre más actividades hagas pues es mucho mejor porque tienes mucha más oportunidad de crecimiento. Entonces te puedo asegurar que Oriplay tiene más años de lo que tiene tu empresa, tu oficina, el lugar en el que trabajes, la fábrica en la que estás. Te lo puedo asegurar y lo mejor es que es mucho más estable porque en Oriplay tu trabajo no depende de que a tu jefe le guste o no le guste o no le caigas bien. Depende de tu trabajo, de lo que tú hagas y de eso va a depender tu crecimiento porque aquí tú eres tu propio jefe. Entonces todo depende de ti. Oriplay se ha convertido ya en la compañía número uno en venta por catálogo allá en Europa y se ha extendido a todas partes. Bueno, ya está en más de 60 países incluyéndonos obviamente aquí a México. Tiene más de 3 millones de consumidores, cotiza en la bolsa de valores y bueno Oriplay también tiene sus fábricas, tiene 5 fábricas a nivel mundial. Es una empresa que también tiene sus propios laboratorios. Entonces pues eso nos habla muy bien pues de la empresa ya que maneja un catálogo muy directo de más de mil productos. Este laboratorio que ven ahí de Higelosa pues ahí es donde están más de 150 científicos trabajando siempre brindándonos los mejores productos. Cada catálogo de hecho tenemos nuevos productos aquí pues ahora sí que nunca nos aburrimos. Siempre tenemos algo nuevo. Siempre hay mejoras en los productos que ya hay y sobre todo productos de calidad que son naturales, muchos orgánicos. Además es una empresa bastante comprometida con el medio ambiente. Los aerosoles por ejemplo pues no contaminan la capa de ozono. Y una parte bastante importante que me encanta de Oriplay es que no hacen pruebas con animales. Bueno, a mí en lo particular me encantan los animales, ¿verdad? Pero si a ti no te gustan o no te interesan mucho, de todas formas es una parte importante porque cuando ellos hacen pruebas de sus productos lo hacen en personas. Entonces es importante que desde la fabricación, desde que están creando este producto, pues el producto vaya con los mejores ingredientes, exigiendo un producto completamente hipoalergénico. ¿Por qué? Porque pues no se van a arriesgar a cuando hagan pruebas, pues hacerle algún daño a alguna persona, ¿verdad? Entonces por eso es bastante importante esta parte de que no hacen pruebas con animales. Y bueno, otra cosa que me gusta de Oriplay pues es que ellos pues manejan un catálogo muy extenso y sobre todo se basan en productos que son del consumo diario, ¿sí? Eso me gusta como empresa multinivel. Bueno, a mí me han invitado otras empresas multinivel, más ahora que estoy en Oriplay, pues me ven obviamente en las redes sociales y me invitan. Y bueno, si algo yo he visto de Oriplay es que a comparación de otras empresas multinivel, pues normalmente todas las empresas como que manejan 5 productos o 20 productos y no tienen un catálogo muy extenso que no te permite llegar a muchas personas, se cierra mucho la cantidad de personas a las que vas a llegar. Y eso es algo que me gusta de Oriplay, que te maneja productos pues de higiene personal, productos que todo mundo usa, que todo mundo está utilizando de una u otra manera, como champú, como jabón, como una pasta de dientes, como un perfume. Entonces, eso es lo que nos ofrece Oriplay, hacer negocio con los productos que ya estás utilizando. O sea, ni siquiera necesitas comprar algo extra, algo diferente, algo que no conoces, ¿sí? Y sobre todo las mujeres gastamos tanto en productos de belleza que créeme que contigo con tu familia tienes para empezar a hacer el negocio. Otra de las cosas que me gusta compartirles siempre es sobre, acerca de todos los testimonios, ay discúlpenme adelante un poco, todos los testimonios que tenemos de Oriplay y bueno, si Oriplay tiene la fama siempre, por lo regular, de que sus productos pues son de muy buena calidad, tenemos muchos testimonios e inclusive las personas que ya conocieron algún producto de Oriplay, pues siempre te mencionan que, ah, sí, yo conocí mi labial, a mí me regalaron un producto y me gustó mucho. Entonces, esa es una de las cosas que también nosotros pues tenemos, ya que los productos pues tienen la garantía de que son productos de calidad, que lo vas a utilizar y te va a hacer la función que te está diciendo que te va a hacer. Entonces, eso es lo que nosotros te ofrecemos, ¿verdad? Cámbiate de marca, haz negocio, unos productos de excelente calidad. Otra de las cosas que yo siempre pongo como comparativo es precisamente todos los ingredientes que se prohíben en la Unión Europea, a diferencia de los que se prohíben tanto en Estados Unidos como en México, ¿sí? Lo que tienen los productos europeos, muchas veces las personas no sabemos, como me pasaba a mí, desconocía completamente esta parte y piensas que los productos europeos pues son más caros porque te imaginas que vienen de muy lejos o simplemente por el hecho de decir que son europeos y eso costaba. Realmente no es así. La diferencia entre los productos europeos con los productos de Estados Unidos y México es muchísima y es sobre todo en los ingredientes que traen. Déjame te cuento la historia. Resulta que en Europa se pusieron a hacer, pues ahora sí que es un estudio más especializado acerca de cuáles son los ingredientes que nos hacen daño al consumo humano, ¿sí? Tú te imaginas que tal vez es algo para tomarse, ¿no? Simplemente el hecho de ponerte una cremita que tú crees que es bastante insignificante en la piel. Bueno, en menos de 30 segundos esa cremita ya está llegando a tu sangre, ya está corriendo alrededor de todo tu cuerpo. Entonces, para que lo pienses bien cuando vayas a probar un producto, realmente ese producto tu cuerpo lo va a absorber. Y bueno, ahí en Europa, la legislación europea que es algo similar o así como en la constitución mexicana, ellos en una parte como un tipo artículo, no es que ya le llaman este reglamento, un número de reglamento, allá en un artículo por decirlo de esta forma, vienen todos los productos citados, los 1.373 ingredientes de los cuales no se pueden hacer uso las empresas cosméticas, no las utilizaron obviamente para ponerlos en los productos. En cambio, en la FDA, por ejemplo, solamente se prohíben 11 ingredientes, así que todas las marcas que vienen de Estados Unidos solamente prohíben 11 ingredientes. O sea, prácticamente es lo que te pones y pues te pasa algo, ¿no? Te enfermas de algo. En cambio, en la Unión Europea sí se dieron cuenta que pues había ciertos ingredientes que a lo mejor al estarlos utilizando en ese momento no te hacían nada, pero al momento de que iba pasando más tiempo te va a traer ciertos problemas, por ejemplo, ellos prohíben el plomo y metales pesados o derivados del petróleo que por ejemplo en la FDA pues no prohíben, ¿verdad? Simplemente el plomo está comprobado que provoca cáncer, de hecho el cadmio es un metal pesado que ha sido encontrado en las biopsias cuando se detecta el cáncer de mama. O sea, ¿por qué? Porque los metales pesados se adhieren a los tejidos y se quedan ahí. Así tú hagas ejercicio, te alimentes muy bien el hecho de estar consumiendo demasiados metales pesados de alguna u otra forma que va a hacer algún daño, ¿sí? Entonces esta es la diferencia que nosotros como empresa europea brindamos a diferencia de todas las empresas tanto de Estados Unidos como las empresas mexicanas, que bueno, en México solamente se prohíben nueve ingredientes, así que imagínate cuánto de bien estamos peor. Ahí en Europa, aparte de que los prohíben, ellos tienen pues un comité, es un comité donde ellos van a auditar todas las empresas de que realmente estén cumpliendo con esta reglamentación y no tengan estos ingredientes dañinos en su contenido. Bueno, aunque ustedes podrían pensar que pues Oriflame podría ser a lo mejor un precio bastante caro, ¿verdad? Por esto que les cuento, ¿verdad? Que compite con empresas pues de muy alta calidad que es en Europa. Bueno, pues Oriflame ustedes pueden ver el catálogo y la verdad que tiene precios bastante accesibles al bolsillo de cualquier persona. Entonces eso es algo que también Oriflame nos da. Bueno, tú te preguntarás por qué, ¿verdad? Bueno, la razón por qué Oriflame es más económico o bueno, más accesible en sus costos que la mayoría de los productos con los que compite, que vienen de allá de Europa, pues es precisamente porque Oriflame se ahorra todo lo que es la publicidad que gastan las grandes marcas y los intermediarios. Oriflame usa, pues más bien nosotros somos las personas que hacemos la publicidad, pues a Oriflame. Por esa razón es que Oriflame se ahorra esto y eso que le daría a estas empresas que le hacen la publicidad, pues te lo da a ti como socio por estar recomendando sus productos. Por eso es que sus productos tienen costos mucho flexibles y pues obviamente tú también tienes ganancias por recomendar estos productos. Ahora, otra cosa que vamos a encontrar en Oriflame, pues es que nosotros también tenemos garantía de que los productos son completamente originales, ¿sí? No vamos a tener el problema de que los productos pues sean alguna copia, como si encontramos algunas marcas que se ponen muy de moda y pues resulta que pues no son originales. Va, si compras un producto súper caro, te imaginas tú que pues debe ser original porque te costó y resulta que pues es una muy buena copia, pues China, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Oriflame te ofrece. Compras directamente desde la fábrica y tienes pues esa gran ventaja que tienes un precio al 30% de descuento y además tienes tu garantía de que el producto pues es el original. Y otra cosa muy importante también es que tienes la garantía de que si no te gusta el producto, te regresan tu dinero. Pero imagínate qué maravilloso sería que todas las empresas tuvieran esta parte, ¿verdad? Que tú te compraras cualquier cosa en una tienda y si no te gustaba, te regresan tu dinero. Bueno, en Oriflame así funciona. Si tú te compras una crema, un maquillaje, un desodorante, un perfume y simplemente no te gustó o cambiaste de opinión y ya no quieres el producto, tú puedes regresar a Oriflame, cambiarlo por otra cosa o bien pedir que te regresen tu dinero y así lo hacen, ¿sí? Entonces, eso también es una de las grandes cosas que tiene Oriflame. Imagínate qué tan seguro está de la calidad de sus productos que si no te gustan, te regresan tu dinero. Yo creo que pocas empresas pueden decirte eso, ¿verdad? Entonces, en Oriflame también contamos con esa garantía. Y bueno, vamos a pasar a lo que es la parte de wellness, que es una línea de nutrición. La verdad es que a mí me encantan los productos cosméticos, me fascina todo esto, esta línea, pero bueno, la línea wellness también está maravillosa porque no solamente te quieres por fuera, sino también te cuidas por dentro. Yo creo que en México, pues, llevamos una muy mala dieta y no tenemos la cultura, pues, de cuidarnos, ¿verdad? De prevenir, sino que ya queremos, pues, ahora sí que usar la medicina para lo que ya me enfermé y ya me curo y ya vuelvo otra vez a mis mismos hábitos alimenticios. Bueno, Oriflame precisamente te ofrece eso, una cultura de, para que tú tengas mejor salud, una cultura de prevención. Y, pues, ellos manejan sobre todo lo que son las malteadas, lo que son las vitaminas. Y la verdad que son unos productos maravillosos, de traya mundial, los mejores para mí que he probado. Y primero les voy a platicar un poquito de lo que son las malteadas. Que, bueno, las malteadas, pues, las manejan en tres sabores, que son en fresa, chocolate y vainilla. Es lo que maneja normalmente y ahora sale una nueva línea, donde también, pues, está una que no tiene sabor, por si lo quieres tú, pues, ahora sí que mezclar con alguna fruta y no quieres sabor. Inclusive con la comida también puedes poner, pues, proteína extra a tus alimentos. Y la verdad, pues, que así con sabor a mí me encantan. Este, la verdad que están muy buenas, tienen muy buen sabor. Y, bueno, ¿qué es la malteada o para qué sirve, verdad? Bueno, mira, déjame te cuento. La malteada la hizo un doctor, es el doctor Sting. Este doctor, pues, él se dedicaba a lo que es el trasplante de corazón y de pulmones. Entonces, él quería ayudar a sus pacientes a que tuvieran una mejor nutrición, que tuvieran una alimentación más completa y quería ayudarlos de alguna manera. Y así fue como nació para él la idea de la malteada. Él hizo la malteada en base a la leche materna. Él quería crear la nutrición completa que nos brinda solamente la leche materna. Sí, entonces, así fue como nació la idea. Él hizo la malteada, bueno, ¿qué tiene la malteada? Pues, tiene bastante proteína. Tiene proteína del huevo completo, o sea, un vaso, una porción, trae un huevo completo. Tiene proteína del suero, de la leche. Y también proteína del chícharo, que le vendría a ser la proteína vegetal. Es un alimento, la verdad, muy completo. Tiene omega, también tiene fibra, tiene mucha fibra y eso te va a ayudar, sobre todo, a ayudar a que todo tu sistema digestivo, pues, funcione mucho mejor. Para todo eso que es colitis, estreñimiento, te va a ayudar a regular y te va a desinflamar. ¿Sí? Ahora, funciona como una completa nutrición. Realmente es parte de un complemento alimenticio. ¿Cómo se puede tomar? Te puedes tomar cuando tú quieras. Sirve para dos cosas, sirve para, bueno, para tres cosas, que es la nutrición, la otra es para subir masa corporal y otra más que es para bajar de peso. Todo depende cómo te la tomes. Por ejemplo, si tú quieres subir masa corporal, vamos a suponer un niño, y los niños lo pueden tomar desde el año y medio, también adultos mayores que a lo mejor no se están alimentando correctamente, se las vas a dar como un postre, ¿sí? Se las vas a dar como un postre después de su almuerzo, después de su comida, después de su cena, lo que tú quieras complementar. Cuando la persona no se haya alimentado bien, tú le das la malteada para complementar este platillo. Ahora bien, si tú lo que quieres es bajar de peso, entonces en la mañana te la puedes tomar normal, te la puedes incluir fruta, puedes inclusive tomarla con leche. Lo que va a pasar es que te va a ayudar, tiene que ser antes de tu almuerzo, al menos 40 minutos, y te va a ayudar a que no tengas tantas ansias de azúcar. También te va a ayudar, por ejemplo, las personas diabéticas, es muy buena, es muy recomendable, porque les va a ayudar a mantener estables los niveles de azúcar durante el día, ¿sí? Ahora, si tú lo que quieres es perder peso, tómatela en la noche solamente con agua o leche de almendras, y entonces vas a notar que vas a bajar de peso. En mi caso yo bajé tres tallas, bajé mucho de peso, sobre todo tallas, y la verdad me funcionó perfectamente. En lo particular, yo no hice dieta, solamente disminuí las grasas, no refrescos, y la malteada en la noche, yo lo tomo en la mañana con fruta, y en la noche pues solamente con leche de almendras, y la verdad me ayudó a bajar de peso. Lo que me gusta para bajar de peso es que no te sientes mal, al contrario, te ayuda a tener más concentración, te ayuda a tener más energía, entonces, y aparte te ayuda a desinflamar, ¿sí? Normalmente, aquí en México, bueno, se da mucho la inflamación por problemas de colitis, y precisamente es por la dieta que llevamos muy rica en grasa, entonces, esta malteada es, eso es lo que te va a ayudar, además tiene muchos antioxidantes, que también te van a ayudar a prevenir futuras enfermedades. Ahora, vamos a platicarles, bueno, les voy a platicar de lo que son las vitaminas, que bueno, las vitaminas también es otro mundo de beneficios, entonces, créanme que yo doy capacitaciones de wellness, y nada más del puro multivitamínico es hasta una hora y media, imagínense todos los beneficios que tiene cada vitamina, yo aquí voy a tratar de hacerles un resumen y de platicarles lo más importante. Bueno, primero que nada, esta cajita que ustedes ven aquí en pantalla, es el wellness pack, que trae esta bolsita que ustedes ven arriba de las cajitas, este wellness pack o este sobrecito, vienen 21 sobrecitos en este paquete, y viene lo que es el multivitamínico, el antioxidante y el omega 3, sí, pero también se manejan por separado, o sea, si quieren nada más el puro multivitamínico, el antioxidante y el omega, también lo puedes escribir por separado. Bueno, ¿para qué sirven o qué es lo que contienen? Primero que nada, está el multivitamínico, bueno, el multivitamínico es el primerito, pues, también abajo, para que sea algo así como un frijolito quinto, bueno, el multivitamínico sirve para complementar nuestra alimentación, son vitaminas y minerales, como tu nombre lo dice, y te va a traer muchos beneficios, te va a ayudar a que sientas, pues, te sientas menos cansado, con más energía, con más ganas de hacer las cosas, bebidas, hay concentrados, sobre todo la energía, la verdad, te fortalecen mucho, y también te va a complementar la alimentación, o sea, que si nosotros tenemos que comer 5 frutas y 6 verduras, que estoy casi segura, casi nadie se las come, bueno, esto te va a complementar precisamente, exactamente, eso que te estás perdiendo en tu dieta, y además sabemos que, bueno, se han perdido muchos nutrientes de las frutas, de las verduras, por la contaminación y la erosión de la tierra, entonces, esta vitamina te va a traer, te va a proveer de todo eso que tu cuerpo se está perdiendo, sí, entonces, eso es lo que hace el multivitamico, sobre todo, también trae antioxidantes, te ayuda a prevenir enfermedades que vienen por los cambios de clima, por ejemplo, enfermedades de las biorespiratorias, como catarro, como gripa, dolor de garganta, todo, bueno, todo eso es, y alergias, es lo que tú vas a empezar a notar, sí, cuando tú te empieces a fumar esta vitamina, porque a veces no nos damos cuenta de ciertas dolencias que tenemos, y pensamos que es normal, ¿verdad?, y no nos damos cuenta que posiblemente es porque no estás llevando una dieta adecuada, sí, bueno, luego estamos viendo el omega-3, el omega-3 es un poquito como amarillito, y bueno, ¿qué es el omega-3?, no te cuento, el omega-3 es aceite puro de pescado, sí, es la parte nutriente del aceite puro de pescado, además, Oriflame maneja este omega-3 que es uno de los más puros que trabaja en el mundo, está completamente limpio de todo lo que es plomo, de todos los contaminantes que hay que encontrar los peces en el mar, está completamente limpio a un grado molecular, que llaman destilación molecular, entonces no te va a traer en un futuro ningún tipo de enfermedad, porque es un omega completamente puro, sí, bueno, ¿para qué sirve el omega?, bueno, el niño lo pueden tomar desde el año y medio, se han hecho muchos estudios, la verdad les recomiendo demasiado el omega-3 para los niños, les ayuda muchas cosas, sobre todo para que los niños tengan un rendimiento escolar mucho mejor, sí, hasta que ellos suban sus calificaciones, están más concentrados, pues ahora sí que los niños que son muy inquietos, pues se controlan más porque tienen más concentración, entonces te lo recomiendo mucho, los niños que ayudan mucho para el desarrollo mental, para el desarrollo cerebral, y bueno, en adultos, ¿para qué te ayuda?, pues empezando desde la cabeza, es un antidepresivo natural, te va a ayudar a bajar los niveles de estrés, te va a ayudar a bajar los niveles de depresión, para las personas que por ahí conocen, que de repente están todo el tiempo deprimidas, bueno, muchas veces es algún problema que tienen, que el omega te ayuda a eso, ¿verdad?, que te sientas con más ganas, con más ánimo, y bueno, dentro de nuestro cuerpo nos va a ayudar mucho con la circulación, nuestro corazón nos va a proteger, nos va a prevenir de muchas enfermedades, baja colesterol, triglicéridos, te va a ayudar mucho a disminuir dolores musculares, y en las articulaciones, que bueno, ahí yo tengo mi testimonio personal, que siempre comparto por ahí, es que yo siempre vivía con las reumas, con el problema reumático, que bueno, uno piensa que a veces estoy a otro lado, créame que yo desde mi ya lo tenía, cuando me tomo el omega 3 se me quita, o sea, en menos de dos semanas, adiós, dolores reumáticos, era algo con lo que yo pensaba que iba a vivir toda mi vida, que me di cuenta, pues, que era algo, que yo no estaba llevando en mi alimentación, en mi alimentación diaria, en mi dieta diaria, que el omega llega, las vitaminas llegan, me lo complementan, y dejo de tener este problema, inclusive en tiempo de frío, pues ya no padezco de este problema, que la verdad, pues sí, sí era, este, pues era un pesar. Y bueno, luego tenemos por ahí el antioxidante, que el antioxidante es esta, esta vitamina que ven como lindita, como muy oscura, como color vino, y bueno, déjenme les platico, que el antioxidante para mí, es la mejor vitamina que tiene Oriflín, que es el antioxidante, bueno, el antioxidante, está hecho de astaxantina, astaxantina es una alga, que se extrae del archipiélago sueco, ellos obviamente la procesan en el laboratorio, forman esta vitamina, y es el antioxidante más fuerte que se ha conocido a la fecha. ¿Qué es lo que hace el antioxidante? Bueno, el antioxidante regenera tus células, que es la parte más pequeñita que te vas a encontrar en tu cuerpo, imagínate, ellos te regeneran la parte más pequeña que hay en tu cuerpo, que son las células, entonces lo que hacen es regenerar las células, y con esto nosotros vamos a tener muchísimos beneficios, por ejemplo, hablando primero de la vanidad, ¿verdad? Hablando primero de la vanidad, vamos a encontrar que nos va a salir más cabello, más fortalecido, menos quebradizo, entonces, para esas personas que tienen problemas de calvicie, bueno, estas vitaminas les van a ayudar muchísimo, para que les salga el cabello, y no salga donde ya no tienen, también te ayuda mucho para las uñas, todo lo que, las uñas quebradizas, bueno, te ayuda a darle por través a las uñas, la elasticidad de la piel, te ayuda a proteger la piel y los ojos de la rabia, de los rayos, de la radiación UV, y, bueno, para la vista también es una maravilla, yo les comparto que yo también tenía un problema, antes de tomar las vitaminas, siempre me sentía mareada con dolores de cabeza, cuando yo empiezo a tomar las vitaminas, a mí se me quitan por completo este problema, yo pensaba que era normal, que era porque estaba en el celular, en la computadora, pero créanme que no es así, muchas veces es porque algo te está faltando en tu dieta, como yo lo he logrado con probar con diferentes cosas, y cuando me empiezo a tomar las vitaminas, se me quita y jamás he vuelto a tener este mismo problema, entonces, si nos sirve también mucho a prevenir arrugas, a disminuir arrugas, porque te ayuda con la elasticidad de la piel, y, bueno, en cuestiones, pues, de salud, te va a ayudar a prevenir el desarrollo de cáncer, de Alzheimer, de Parkinson, diabetes, para las personas, por ejemplo, que ya tienen diabetes, pues, les va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Y, bueno, yo os lo recomiendo mucho, porque yo he visto mucho que una menina ha tocado con una socia, sobre todo para las personas que pasaron por algún problema, de perder una parte de algún órgano, o tuvieron alguna cirugía, algún accidente, bueno, te va a ayudar con la cicatrización de estas heridas, la verdad, es un regenerativo natural, te regenera mucho más rápido que lo que el cuerpo lo hace normalmente, y los hombres les ayuda a mejorar e incrementar la fertilidad, y también les ayuda con los problemas de próstata inflamada, que por lo regular, casi todos los hombres van a sufrir, entonces, es muy bueno prevenir de esta manera, con algo que es 100% natural, e inclusive ni siquiera tienes que descansar, imagínate lo natural que es, ni siquiera tienes que descansar las vitaminas, y es algo que tu cuerpo aprovecha completamente. Y, bueno, pasando de los wellness, verdad, que son una maravilla, les digo, yo siempre me entretengo muchísimo en esto de los wellness, porque tiene tantos beneficios que a mí me encanta, pero, bueno, si los productos son buenos, si los productos son una maravilla, y están garantizados, y todo, pues, yo los invito a que conozcan el negocio, porque el negocio está mucho, mucho mejor, y manejan estas tres formas de hacer negocio maravillosas en Oriflain, que, bueno, la primera es ahorrar, nosotros vamos a ahorrar siendo socia, siendo socia, ¿por qué ahorrar? Bueno, pues, porque como les decía al principio, todo mundo compra estos productos, o sea, tú ya estás comprando estos productos, pero aquí te invitamos a que uses productos con precios bastante accesibles, de excelente calidad, y garantizados, o sea, que si no te gustan, te regresan tu dinero, ¿quién te da eso? Entonces, tú ahorras, ¿por qué? Porque a lo mejor le estás comprando a otra persona, de hecho yo cuando me inscribí en Oriflain, ¿por qué? Yo quería consumir los productos y ahorrar, si yo solamente lo hice para consumir mis productos, pues para mí, para mi familia, mis productos de uso diario, y por eso fue que me di de alta, porque yo solo estaba comprando a alguien más, entonces mejor me doy de alta, y así yo me ahorro un 30%, inclusive hay 40, 50 y hasta 60% de ciertos productos, y yo dije, maravilloso, digo, son productos que de todas formas yo voy a ir a comprar, pues a la tienda, ¿verdad? o a algún súper, entonces esa es la forma en la que nosotros podemos ahorrar también, siendo socios, ¿por qué? Pues te salen más económicos los productos. Ahora, la segunda forma es mostrar el catálogo, claro, como en todas partes también se puede hacer negocios, ¿verdad? Si a ti te gustan las ventas, si a ti te gusta ofrecer los productos, verlo con algo extra, pues también puedes mostrar el catálogo, que las personas te compran productos, ¿sí? Y tú tienes un 30%, como les decía, hasta un 60% de ganancia en estos productos. Lo mejor que tiene Oriflame, y bueno, que a mí me encanta en comparación de otras marcas, es que aquí no hay mínimos de compra, ¿sí? Aquí no hay mínimos de compra, o sea, tú puedes comprar lo que tú quieras, y de todas formas Oriflame te va a dar tu 30% de descuento, ¿sí? Ahora, si tú sabes que yo nada, no soy consumidora, a lo mejor yo en este catálogo nada más me dedico a ofrecer los productos, pero yo en este catálogo no voy a pedir, voy a esperar que sí o al que sí, que no pasa nada. Cada vez que tú hagas tu pedido, no importando, sino juntas una cantidad, de todas maneras, te van a dar el 30% de descuento. Y créeme que la mayor parte de la gente que está dada de alta en Oriflame como socia, es solamente para hacer su consumo personal. Y bueno, la tercera forma que tenemos, que bueno, que para mí es la mejor, ¿verdad? Este, para mí es la mejor, que es hacer el negocio multinivel, que es, bueno, lo llaman de muchas formas, ¿verdad? Hacer negocio en equipos, hacer en redes, bueno, networking, o lo llaman de muchas maneras, pero al final, pues viene siendo lo mismo que es ir invitando personas a que sean parte de tu negocio. ¿Cómo funciona eso? Mira, vamos a suponer que tú eres la persona que está en el centro, la chica que está en el círculo del centro de chica rubia. Bueno, vamos a, si eres hombre, pues vamos a ponerle cara de hombre, ¿verdad? Bueno, y tú decides invitar a todas estas personas que están en círculos alrededor de ti a Oriflame. Y si estas personas invitan a más personas, y esas personas invitan a más personas, y así sucesivamente, todas las personas que se unan a tu negocio, te van a ir contando en puntos, para que tú vayas contando y acumulando más y más puntos, y eso te va a hacer que tú jugas de nivel y obviamente también ganar más. Ahora, ¿qué es eso de los puntos, verdad? ¿Qué es eso de los puntos? Si tú eres nuevo o nueva, ¿verdad? Pues a lo mejor no sabes cómo funciona esto. Bueno, los puntos vienen abajo de los precios que están en el catálogo en los juegos. Si te fijas aquí, está en círculos verdes, pues está subrayado, bueno, está en círculo, ¿verdad? Lo que son los precios, y abajo dice puntos, y te aparece una cantidad, ¿sí? Un punto equivale a 12 pesos aproximadamente precio socio, ¿sí? Estamos hablando que 100 puntos, son aproximadamente 1.200 pesos, ¿ok? Bueno, con esa base nos vamos a ir a la siguiente tablita. Recuerda que 100 puntos son 1.200 pesos, y eso es lo que nos va a contar para nosotros ir subiendo de nivel. Aquí te muestro la tablita, y bueno, en esta tablita de incentivos, andamos esperando aquí también porque, bueno, en esta tablita que les voy a mostrar, ustedes van a ir viendo, por ejemplo, vámonos de izquierda a derecha, ustedes van a ver en la parte de arriba que dice BEP, ¿qué significa? Entre paréntesis dice valor en puntos, ¿sí? Y ustedes van a ver ahí unas cantidades, esto ahorita les voy a ir explicando cómo funciona. Luego, en la segunda línea dice, trae un porcentaje, dice incentivo monetario, vienen también unas cantidades con un porcentaje. Ahora, al lado derecho viene un signo de pesos y dice aproximado, ¿ok? Bueno, vamos a empezar desde abajo. Vamos a suponer que tú, en este álago, que a lo mejor es tu primer catálogo, o apenas estás por empezar ahorita, tú haces 100 puntos, ¿sí? Recuerda que 100 puntos es un equivalente a 1.200 pesos, ¿ok? Vamos a poner 100 puntos como base para no entrar en muchas matemáticas y no hacer mucho, ¿ok? Bueno, tú haces 100 puntos, ¿qué pasa si tú haces 100 puntos? Bueno, si tú haces 100 puntos, vas a estar ubicado o ubicada en la primera línea que está hasta abajo en el cuadro, ¿sí? Donde dice valor en puntos, dice de 0 a 199, ¿ok? Y luego dice 0 por 5. ¿Qué significa 0 por ciento? ¿Es algo malo? No, no es nada malo. Simplemente significa que a ti, Oriflame, solamente te va a dar el 30% de descuento que tienes como yo, como sucio, ¿ok? De 199 puntos para abajo, Oriflame solamente te va a dar tu 30%. Ahora bien, ¿qué pasa si en tu siguiente catálogo te animas a invitar a una persona? Y esta persona hace 100 puntos, ¿sí? Y tú vuelves a hacer 100 puntos. Entonces significa que como tú invitaste a esta persona, tú vas a acumular 200 puntos, ¿ok? Entonces, si tienes 200 puntos, vas a estar ubicado en el segundo renglón que es el 3%. ¿Ok? Voy a acumular ya diariamente, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que en tu siguiente catálogo, ahora invitas 3 personas, ¿sí? Invitas 3 personas. Vamos a poner aquí los números, que espero se vean. Si invitas 3 personas, hace cada una 100 puntos, ¿sí? Cada persona hace 100 puntos. La persona que invitaste primero hace 100 puntos, ¿sí? Y tú haces también 100 puntos. Significa que tú juntas 500 puntos. Tenemos 500 puntos. Si tienes 500 puntos, entonces estarías ubicado entre la, en el tercer renglón de 450 a 899 puntos. Llegas al 6%. ¿Qué significa estar en el 6%? Bueno, significa que Theory Flame ya te va a dar el 36% de después. Y también, ¿qué te va a dar el 6% de la ganancia de las 4 personas a las cuales tú invitaste a parte del nervioso? ¿Ok? Entre más personas inviten y entre más personas inviten, las personas que tú estás invitando, Theory Flame, hacia abajo, todas esas personas a ti te van a contar en puntos, ¿sí? Si se fijan bien en Inter de Cantidades, en el renglón que sigue, dice de 900 a 1,799 puntos, llegas al 9%. Entre más gente hay en tu red, más puntos tienes y más vas a subir de nivel. ¿Cómo funciona esto de la influencia? A lo mejor no me he explicado lo suficiente. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Es como si tú vas a una tienda, a un cooper, no sé, pongámosle Soriana. Tú vas a Soriana, te compras un shampoo y ese shampoo te encanta, te fascina, te deja el pelo sedoso, te quita la casa, te sale más cabello. Vamos a ponerle el shampoo Lucía. Ese shampoo Lucía te encantó. ¿Qué es lo primero que haces cuando algo te gusta? Pues obviamente lo recomiendas, ¿no? Quieres compartir con el mundo lo bueno que a ti te pasó y lo haces de corazón. No lo haces porque buscas un interés, lo haces solamente por compartir algo bueno que a ti te pasó. Entonces, ¿qué haces? Pues le hablas a la amiga, le hablas a la comadre, le platica todo el chisme, ¿no? Que fíjate que me encantó, este shampoo Lucía está buenísimo y está bien económico, no tienes que comprar, amiga. Total, ¿qué es lo que hace tu amiga? Pues mándame la foto por el Face, mándame la foto por el WhatsApp para ir a comprar el shampoo. Y va la amiga y lo compra, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú vuelvas a ir otra vez a Soriana a comprar y hacerse shampoo u otras cosas? No importa. Pues no va a pasar nada. Soriana te va a vender los productos en el mismo costo que siempre te los vende y ni gracias por la recomendación te va a dar, porque ni cuenta se va a dar que tú le hiciste una recomendación a alguien de sus productos. Pero, ¿qué pasa si tú invitas a una persona a ser parte de Oriflame, a que se compre sus productos en Oriflame? ¿Qué pasa? Que Oriflame te va a dar un porcentaje, o sea, te va a hacer un descuento en tu compra personal y aparte te va a dar una comisión por haberle recomendado a esta persona, ¿sí? Así es como funciona Oriflame. De esa manera funciona. Ahora, esta persona que estás invitando la estás invitando a ganar, porque esa persona también puede ganar lo mismo que tú o hasta más que tú, porque recordemos que Oriflame es una empresa multinivel, no piramidal, ¿sí? Así que, todo mundo puede ganar la repartición, pues realmente se hace de forma equitativa para aquellas personas que son las que más trabajan. ¿Sí? Ahora, volviendo al cuadro, ustedes pueden ver en el 12% es cuando empieza a valer un poquito más la pena tu ganancia, porque ya tenemos una ganancia aproximada de 1,500 pesos. O sea, cuando tú ya estás en el 12%, prácticamente Oriflame te regresa lo que tú pagaste por los productos. O sea, ya tus productos, tu compra ya te está saliendo gracias. Imagínate qué padre que por recomendar productos que en realidad son buenos, te estén regresando o más bien te estén dando los productos gratis. Pues yo creo que en ninguna tienda lo vas a encontrar, ¿verdad? Eso es lo que ofrece Oriflame. No tienes que andar vendiendo por catálogo, no tienes que andar tocando de puerta en puerta, simplemente con tu consumo personal que ya haces, con tus amistades que ya tienes, con tu familia que ya tienes. Si tú las invitas a ser parte de Oriflame y comprarse esos productos, tú ya estás ganando. ¿Sí? En el 15% ya tu comisión cada tres semanas te la pagan cada vez que termina un catálogo. Si el catálogo dura tres semanas, entonces cada que cierra un catálogo pues te van a pagar y siempre es puntual, cada jueves después del viernes de cierre siempre te pagan tu incentivo monetario. Entonces en el 15% ya te estarían pagando tres mil pesos. En el 18% que vemos ahí los puntos de cinco mil a siete mil cuatrocientos noventa y nueve ya te pagan cinco mil pesos. Y en el 21% que está arriba de siete mil cuatrocientos noventa y nueve puntos ya te están pagando siete mil quinientos pesos cada tres semanas. Imagínate la maravilla que es esto, ganar siete mil quinientos pesos cada tres semanas que viene siendo un equivalente a diez mil pesos mensuales. Déjame te platico que según el último censo los profesionistas en México ganamos en promedio diez mil quinientos pesos mensuales. ¿Sí? Uno se imagina que porque bueno al menos en mi caso yo estuve cuatro años y medio cuando me lo estudian desde la escuela. Ahí tienes que estar, ¿verdad? Estudios no me estudiando. Tienes que estar. Y bueno, por esos cuatro años y medio yo salgo a la fábrica y oh sorpresa, uno se imagina que te entras con mucha energía, pues estás joven, pues vas a llegar a ser gerente en dos, tres años, ¿no? Oh sorpresa que te encuentras a mucha gente que tiene ahí pues años, veinte, treinta años, digo, y nunca les dieron ni siquiera una promoción, algunos ni siquiera les subieron el sueldo, entonces, sí es una cosa bastante desesperante, yo estuve casi cuatro años en la maquiladora, nunca me ascendieron, prácticamente no me subieron el sueldo, si acaso me subieron el 1.5% anual, que es una burla, pero la verdad es que eso es lo que te lo suben en una maquiladora. Y bueno, cuando yo me salgo de la maquiladora, pongo un negocio, bueno, pues un negocio la verdad es mucha inversión, representa muchísima inversión, en Oriflame inviertes 169 pesos que te cuesta la membresía, que prácticamente no es nada comparado con un negocio, que el 95% de los negocios a los siete años pues quiebra, ¿sí? Entonces, es un riesgo independientemente pues de toda la inversión que hiciste, ¿sí? Entonces, cuando yo entro a Oriflame, yo entro a Oriflame y bueno, al principio lo hice para mi consumo personal, pero, pues escuchaba todas estas cosas acerca de que se invita gente y que ganas y tanta gente ganando premios y ganando viajes y ganando cheques y premios y yo dije, bueno, pues otras personas pueden, no hay nada de poder, lo voy a intentar, no pierdo nada, ya estoy aquí. Entonces, no intento, yo empiezo en el 2015 en mayo, ¿sí? En mayo del 2015 empiezo a hacer la red en julio, es cuando yo realmente pues me doy la tarea de empezar a hacer el negocio de invitar personas y bueno, pues en octubre de ese mismo año yo ya estaba saliendo el 21%, son cuatro meses de trabajo, ¿sí? Si me preguntan ¿era el mismo trabajo que la maquiladora? Claro que no, yo en la maquiladora estaba desde las 7 de la mañana, 7 de la noche si bien me iba, sino 8 o 9, yo no veía el sol, estaba blanca como una vampira, o sea, yo no salía el sol porque todo el día estaba ahí en la maquiladora y aún así no me promovían, Entonces es una lástima sobre todo para las mamás que trabajan que muchas veces llegas nada más con tus hijos a darles el beso a las buenas noches y pues no los ves en tu menina porque todo el tiempo salen a la guardería, no sabes de ellos, ya no sabes ni qué les pasó y la verdad yo no quería eso para mí, yo tengo una niña y me encanta poder compartir mi tiempo con ella, estar con mi familia y no perderme nada de las cosas por las cuales ella está pasando, entonces yo cuando cierro al 21%, mi primer sueldo fue de 8,400 pesos, fue lo que yo recibí de esa campaña y yo dije, wow, o sea, yo ya aquí estoy ganando más de lo que yo gané la maquiladora después de estar cuatro años y medio estudiando y cuatro años en una maquiladora que obtuve, al final me terminé saliendo y aquí en Oriplega, cuatro meses de trabajo ni siquiera te piden una experiencia laboral y yo ya estoy ganando más de 8,000 pesos, dije, no, yo de aquí solo, y bueno, pues aquí estamos, ya vamos a cumplir tres años, ya voy a cumplir tres años y la verdad muy emocionada de compartirles esto, ahora, cuando llegas al 21%, tú dices, bueno, pues qué padre, 10,000 pesos mensuales, pues está súper bien, pero la cosa apenas aquí, apenas empieza a poner emocionante el negocio y bueno, cuando estamos en el 21%, si nosotros vemos en esta, en esta escalerita que le llaman escalera al éxito de Oriplega, realmente es una escalera al éxito porque es maravillosa, te llenan de premios, te llenan de viajes y de tantas cosas, bueno, y bueno, aquí, cuando estamos en el 21%, apenas estamos iniciando esta escalerita y estamos abajo donde dice nivel destacado, que ven que ahí está un lecha que dice 10,000 pesos, bueno, esos 10,000 pesos son lo que les decía que es mensualmente, ¿qué pasa después? Bueno, cuando tú estás en el nivel de destacado, si tú te mantienes durante 8 catálogos en un año, te van a dar un bono de 1,000 dólares, ¿sí? O sea, de 1,000 dólares, imagínate, nada más por mantenerte en el 21%, te van a dar un bono extra en tu dinero. Ahora, ¿qué sigues después? Bueno, viene la mejor parte de Oriplega, a mí esa parte me encanta y me encanta porque se trata de compartir, se trata de compartir tu éxito, se trata de compartir a las personas que te rodean que ellas también puedan hacerlo y eso es maravilloso, que no solamente tú tengas éxito, que no solamente a ti te paguen, que no solamente tú te ganes viaje, sino a las personas que tú invitas también puedan ganarse estos premios maravillosos que te ha Oriplega. Y bueno, yo lo comparo mucho con la fábrica porque en la fábrica muchas veces tienes que pasar por encima de personas y despecharle tierrita a los compañeros para que a ti te puedan dar el puesto y puedan voltearte a ver, en cambio aquí no, aquí al contrario, se trata de compartir, se trata de ayudar a las personas que creen en ti y a que ellas también puedan crecer, ¿sí? Y de eso se trata, cuando el siguiente escalón que está por ahí, ustedes van a ver una fecha con 20 mil, 20 mil pesos, el nivel oro, el nivel oro es cuando tú tienes dos personas al 21%, ¿sí? Cuando tú desarrollas dos líderes al 21%, a ti Oriplein te va a dar un bono de 2 mil dólares y no solamente eso, sino que tu sueldo también sube porque ya estarías ganando 20 mil pesos mensuales. Imagínate qué emoción, o sea, por compartir, por ayudar a otras personas que la verdad es algo que no tiene precio el ver que otras personas tengan éxito y que sea porque tú las invitaste a ser parte, sé que estén contentas y que estén más tiempo con su familia, que te agradezcan, es una cosa que la verdad no tiene ningún precio. Entonces, cuando tú llegas al nivel oro, pues ya estás ganando 20 mil pesos mensuales, yo les puedo garantizar que ganas, eso yo estoy en ese nivel y créanme que desde la primera vez que yo llegué a ese nivel, yo empecé a ganar más de 20 mil pesos cada tres semanas, no mensuales, sino cada tres semanas, así que eso sí se los garantizo que es verdad. Ahora, ¿qué viene después? Bueno, si tú desarrollas en total ahora tres personas al 21%, pues llegas al nivel orocino, te van a dar un bono de 1 mil dólares. Si desarrollas cuatro personas, te dan un bono de 4 mil dólares. Si desarrollas en total seis personas, llegas al primer nivel amarillo que se le llama nivel diamante. Aquí te van a premiar con un bono de 6 mil dólares, pero aparte de eso, como ves ahí en la flecha, ya recibes un sueldo mayor a 70 mil pesos mensuales. A partir del nivel diamante, tú, cada vez que desarrollas dos personas extras al 21%, te van a dar un nuevo bono. O sea, si tú desarrollas ocho personas, tendrías un bono de 8 mil dólares. Diez personas, sería un bono de 10 mil dólares. Doce personas, pasas al primer nivel ejecutivo que es el rosa que vemos aquí y ya tu bono sería de 30 mil, 30 mil dólares. Y bueno, a partir de ahí si te fijas ya el ingreso es mucho mayor es de 120 mil pesos mensuales, de ahí se incrementa muchísimo y los bonos empiezan a subir, ya los bonos son de 34, 42 mil dólares. Si te fijas en el nivel verde que es el nivel presidente, ya son 100 mil, 200, 400, y bueno, hasta el millón de dólares en premios. Aquí realmente el crecimiento no tiene límite, realmente tú puedes llegar hasta donde tú quieras. Ahora, ¿cuál es la única condición que Oriflame te pone para pagarte todo esto que te estoy yo mencionando? La única condición que Oriflame te pone es que tú hagas 100 puntos para poderte pagar lo que tu red produce. Solamente eso, nada más, tú tienes que hacer 100 puntos en cualquier nivel que estés para que Oriflame te pueda pagar. Eso es maravilloso porque, eso les cuento porque ustedes no saben, en otras empresas multiniveles te van pidiendo que vayas aumentando tu cantidad de compra para poderte pagar lo que tu red está produciendo. Inclusive, si tú no llegas a hacer un pedido, te pueden bajar de nivel o quitarte toda tu red. ¿Sí? Entonces, Oriflame con Oriflame no pasa eso. Si tú no llegas a hacer un pedido de algún catálogo, no te pagan lo que tu red produce, pero nunca te quitan por red. ¿Sí? Tiene que pasar un año completo que tú no hagas pedido para que Oriflame te dé de baja. ¿Sí? Entonces, pues eso está genial porque prácticamente por consumir tus productos de uso diario para ti, para tu familia, pues te van a estar dando estos incentivos y además tener la satisfacción de ayudar a otras personas que también pueden ganar. Ahora, la mejor parte de eso, como yo les comento, bueno, depende de una niña, una bebé, pues de tres años y bueno, a mí me encanta hacer este negocio porque ¿qué pasa? Y que este negocio se le da. Imagínate qué emoción que tú estés creando este negocio con tanto, con tanto niño, haciendo tu esfuerzo y todo. Bueno, pues tu esfuerzo va a valer la pena porque inclusive si tú llegas a faltar o tú en vida quieres pasarle tu negocio a una persona, ya sea tu esposo o a tus hijos, a tu mamá o a alguien de quien tú quieras, lo puedes hacer, puedes cederle los derechos y esta persona va a seguir cobrando el bono donde tú estés. Por ejemplo, si te quedaste a nivel diamante, te están dando un pueblo de 70 mil pesos mensuales, pues imagínate qué padre que tú ya tengas hijos y que tú les puedas pasar tu negocio y ellos puedan seguir cobrando lo mismo que tú cobrabas e inclusive pueden aumentar su bono. Entonces esto es lo que a mí es la parte que más me gusta de Oriflame que tú puedes pues heredar ese negocio tan padre, tan bonito modelo de negocio que tienes. Ahora, aquí en la foto yo les pongo a la señora Julie Guzmán, siempre me gusta mencionar a Jenny Ro porque yo creo que es un ejemplo de constancia y voy a ver que me les cuento que ella en solamente un año logró desarrollar 18 personas al 21%. Imagínense, actualmente esta señora pues tiene pues la red más, la segunda red más grande del mundo, bueno pues prácticamente ya la red más grande del mundo y ella se ganó todos los bonos que ustedes van a ver aquí en la escalerita desde donde está el nivel diamante hasta lo verde donde está el bono de 200 mil dólares que aquí en la foto se lo están dando, se lo están entregando, le entregaron todos los cheques juntos en un año entonces imagínense ustedes qué maravilla de esta señora digo, si ella lo hizo yo estoy segura que ustedes también pueden hacerlo ¿sí? Entonces el chiste es proponérselo, hacerlo, lograrlo y claro que se puede, es una simple recomendación que ya ahorita ya estás haciendo, ¿cuántos restaurantes no recomiendas? Y estas fotos que yo pongo aquí bueno son de algunas chicas de mi red, de mi equipo, mis líderes, pues yo pongo estas fotos siempre en la ro porque a veces no me creen, yo a veces les platico de la maravilla de Oriplein y me dicen no, pero ¿cómo crees? ¿cómo vas a ganar tanto y tanto cheques y viajes y cosas? Y bueno, estas fotos para mí pues son la demostración de que no solamente gano yo, sino gana mucha gente y que aquí habemos de todo, hay maestras, doctoras, licenciadas, gente que no terminó ni la secundaria, pero aquí se trata de querer y querer es poder, solamente hay que tener una decisión para empezar a hacer las cosas. Bueno, ¿qué más puedo ganar en Oriplein? También están lo que son los kits de bienvenida, que bueno, aquí se está tardando un poquito en la computadora, pero ahorita aquí ya los van a ver. Los kits de bienvenida es algo que tienen las personas cuando nos integramos a Oriplein, esos son nuestros primeros cuatro pedidos y bueno, aquí tienes pues la, la, pues esta, esta promoción, se puede llamar de que bueno, en tu primer pedido puedes obtener un set por 69 pesos de dos cremitas que le recomiendo muchísimo la crema universal, es para muchísimas cosas, para cicatrizar, para reservar, para tantas cosas, yo le llamo la verdad la cremita milagrosa porque sirve para todo y que es la que tienen en el set de bienvenida que cuesta 69 pesos, pero en tu segundo, tercero, cuarto pedido por los mismos 69 pesos puedes obtener todos estos kits que ves ahí en la pantalla que tienen un valor entre 500 a 900 pesos, yo la verdad les recomiendo la maltea de las vitaminas que son buenísimas y las puedes obtener por 69 pesos, entonces aquí tienes la oportunidad tú de probar los productos, de, de conocer los productos, de usarlos, porque solamente usando los productos vas a poder recomendarlos, ¿cómo vamos nosotros a, a recomendar un producto que pues no conocemos, ¿verdad? ¿cómo vamos a pasar todo eso bueno que nos hizo el producto si ni siquiera lo hemos utilizado? Y bueno, también están los premios por invitar, yo cuando entré a Oriflain yo pregunté una cosa, ¿cómo hago el negocio? ¿cómo empiezo? Cuando tú empiezas tienes muchas dudas, no sabes ni por dónde empezar, no sabes ni qué hacer, pero a mí me dijeron, gánate todos los premios, gánate todos los premios y con eso vas a conseguir hacerme eso. Bueno, pues yo les hice bastante caso y precisamente eso es lo que he hecho hasta ahorita, pues tratar de, y esbozarme para ganarme todos los premios y créanme que casi cada campaña, una campaña sin, una campaña no, tienen estos maravillosos premios que bueno, son de excelente calidad. La verdad que cuando me llegó mis primeros premios, pues yo me imaginaba que iba a ser algo así con mucha fita, que no iba a aguantar nada como en otras marcas típico que no cerraba bien la vasijita o una cosa así, porque dije, bueno, pues he regalado, ¿verdad? Y pues luego dicen que al regalado no se le gusta el lado, entonces, pues no, no me imaginaba yo que iba a ser algo de tan buena calidad. Les cuento que yo tengo mi primera bolsa que me regalaron en Oriflame, que está enterita, simplemente le he cambiado pues porque me han llegado muchas más, pero en realidad está enterita, la verdad que la calidad es buenísima, siempre son colecciones de moda y me encantan, me encantan a mí las bolsas y las maletas, están padrísimos, eso sí, sí les puedo recomendar como me pasó a mí, que si ustedes quieren hacer el negocio, gánense todos los premios, porque por ahí vamos a empezar y se nos va a hacer más fácil y vamos a tener pues esto, pues maravilloso de tener un regalo, verdad, porque luego a veces quien te da un regalo y aquí en Oriflame pues hay mucha oportunidad de ganarlos. Y bueno, como me dijeron gánate todos los premios, bueno, pues ya sí, entonces he entrado a todas las bases de los viajes, me he ganado pues todos los viajes por bases que se han presentado tanto 21 como nivel oro y bueno, pues sí, Oriflame tiene estos viajes maravillosos nacionales, internacionales, a mí en lo personal me encanta viajar, me decía una señora en una reunión de oportunidad, oiga, pero es que esto del viaje pues es como un lujo, le digo, pues sí que sí que no, no es un lujo, le digo, debe de ser parte de nuestra necesidad, ¿por qué? Pues porque cuando nosotros vayamos de este mundo, lo único que nos vamos a llevar va a ser las experiencias que ganamos, y un viaje es una experiencia fantástica, una experiencia maravillosa, aprendes muchísimo, aprendes de culturas, de otras partes, la verdad te lo vas a llevar para toda tu vida, entonces para mí la verdad viajar es primordial y es una de las cosas que más me gusta y más disfruto, bueno, el primer viaje que me gané, me lo gané junto con mi guía también, nos lo ganamos juntas a Puerto Vallarta, sí, fue una experiencia maravillosa, me encantó, estuvimos en este hotel cinco estrellas, todos los hoteles que Oriflame te invita siempre son cinco estrellas, estuvimos más de 400 socios, no creas que nada más éramos nosotros, éramos de todo México, hay mucha gente que está haciendo este negocio, que se está ganando estos premios y disfrutamos muchísimo poder compartir con nuestras compañeras pues tips y muchas cosas, ¿verdad? que la verdad fue fantástico, me encantó, me enamoré de los viajes con Oriflame a partir de este viaje y bueno, cuando salen las bases de lo que es el viaje internacional, yo en ese momento pues obviamente era 21, pero salen las bases para el viaje oro, entonces veo yo que dentro del viaje pues era pues ir a Europa que yo pues por una u otra razón pues nunca había podido ir a Europa, era uno de mis sueños y otra que también es otro de mis sueños pues es viajar en crucero, entonces cuando sale este crucero por el Mediterráneo pues casi, casi me quise morir y dije yo tengo que ir a ese viaje, me lo tengo que ver a nadie a ver cómo le hago, entonces obviamente me puse a las pilas a trabajar con mi equipo este proceso es muy importante siempre trabajar en el desarrollo de los demás, no en el tuyo sino en el de las personas que estás invitando a ser parte del negocio, entonces pues llegué a nivel oro y me gano ese fantástico viaje créanme que es una de las mejores experiencias de mi vida, estuvimos nueve días en este espectacular crucero que a mí en lo personal me encantó, fuimos a Roma, fuimos a Míconos y a Grecia, fuimos a Efeso y a Cusadasi, entonces Atenas, perdón, Atenas, Grecia, entonces fue un crucero padrísimo, padrísimo, la verdad inolvidable y pues tuvimos la oportunidad de visitar muchos lugares, de conocer muchísima gente, éramos dos barcos llenos, éramos seis mil personas de Oriplein de todo el mundo, así que como les digo créanme que no somos los únicos, hay muchísima gente que está haciendo este negocio y pues ahí conviviendo con las compañeras, con Fadi que bueno es mi líder y nos la pasamos súper súper bien, había fiesta todas las noches en este crucero y también bueno me reconocieron con este dije que nos reconocieron a seis personas, bueno, seis personas conmigo, mexicanas, es un dije que nos dieron porque fuimos las personas que tuvimos el más alto reclutamiento en todo lo que duraron las bases para ganar el crucero y nos lo dio el mismísimo dueño de la empresa que es el señor Jonas que está ahí en la foto en el centro, para mí fue una sorpresa la verdad increíble e inolvidable que estos señores se tomaran el tiempo pues de andarnos dando estos reconocimientos y bueno, yo creo que este dije pues fue basa en la constancia porque bueno, yo siempre he pensado que hay que mantener una constancia en lo que es invitar a la gente en reclutamiento, es muy importante porque aquí en Oliplén el trabajo es reclutar, como siempre les digo por ahí a mis líderes aquí el trabajo es invitar, promocionar, eso es lo que en realidad te va a hacer crecer si tú quieres y tienes pues una visión de negocio en Oliplén. Ahora, pues también por ahí les comparto, bueno, aparte de que nos vamos a ir por ahí al viaje de Cancún también que ganamos tres chicas de mi equipo y yo por ahí Olga Melo, Faustina Villagrán y Magda Barrientes que por ahí se están conectando, muchas felicidades nos vamos a Cancún ya en muy poquito tiempo y bueno, esto es pues ahora sí que es lo que obtenemos por la constancia a mí me dijeron ganar todos los premios y yo creo que los viajes los viajes siempre son el mejor premio porque te ayudan a mantenerte enfocada, sí, te ayudan a mantenerte enfocada y no nada más a ti sino a tu equipo, a veces hay que presionar para que la gente haga las cosas porque luego sentimos todavía estamos en el trabajo entonces hay por ahí de repente gente que necesita que uno pues le esté ahora sí que tirando un poquito de la oreja a veces se necesita porque porque sólo así se consiguen pues estos premios maravillosos vamos a ir a este hotel maravilloso donde bueno es todo pagado por Oriflame imagínate que aparte que te pagan te dan bonos te dan bolsos te dan muchísimas cosas y aparte todavía te dan viajes gratis entonces imagínense pues qué más queremos en Oriflame si ya nos lo están dando todo aparte bueno viene pues el viaje nacional vuelve a salir en julio cada julio pues sale un viaje nacional que tú también te lo puedes ganar y también los viajes oro por ejemplo el viaje que viene el viaje oro pues es un viaje a Madrid y a Barcelona que es también un viaje que va a ser todo pagado por Oriflame que es similar al del crucero por el Mediterráneo pero que nos van a presentar ahora dentro de una semana en el evento que hacen tan grande en México de Oriflame Adrenalí nos van a presentar el nuevo viaje oro así que prepárense porque va a ser una experiencia son una experiencia maravillosa gánenselo atrévanse a creer que se pueden ganar todos estos premios todo este dinero todos estos viajes que es una cosa inolvidable y maravillosa que solamente Oriflame que lo puede dar con este pues hermoso ingreso residual que es como funciona realmente un trabajo que tú haces y que te va a dar a ganar toda tu vida y me imagínate que padre poder encontrar un trabajo así que aparte te diviertes y siempre estás viajando y siempre estás ganando y bueno pues maravilloso yo los invito a que se a que se activen si no no se han activado invitar o al menos prueban atrévanse a probar los productos porque la verdad que son una maravilla y decídanse no lo piensen no tienen nada que perder la membresía cuesta 169 pesos y en este catálogo 169 pesos es un regalo nadie en ningún negocio te va a permitir poner algo con 169 pesos por favor pero bueno muchas gracias por conectarse me dio mucho gusto poderles compartir con ustedes esta gran oportunidad de negocio con Oriflame me pueden encontrar en Facebook como Luz Martínez Muñoz Luz con Z Luz Martínez Muñoz y también tengo correo mi correo es aleida con i latina guión bajo Luz con Z arroba ponme punto muchas gracias y mucho éxito mucho éxito que les vaya muy bien y gracias se los agradezco por conectarse gracias a la señora Yuli por permitirme darles esta reunión de oportunidad hasta pronto que la señora que la señora